Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido esta victoria de Holanda o Países Bajos, un partido que ha sido muy interesante. Ha ganado 1-2 en Dublín a Irlanda, camino de la Eurocopa. Holanda o Países Bajos, como queráis llamarle. Mientras vemos aquí la imagen de Behorst, el delantero que ha salido en la segunda parte y que marcó el 1-2, con algunos detalles tácticos de Ronald Koeman muy interesantes en la segunda parte, que ha rectificado lo que era el mal juego holandés de la primera parte. Lo voy a decir, por cierto, que el tema de Holanda o Países Bajos, bueno, el día... a lo mejor es más correcto decir Países Bajos, pero es que el día que me suene bien los Países Bajos de Johan Cruyff, en vez de Holanda y Johan Cruyff, pues diré Países Bajos. Pero desde el punto de vista futbolero, es que a mí me suena mejor decir Holanda. Bueno, Holanda ha ganado 1-2, este es el momento del segundo gol. Ha ganado 1-2 en Irlanda, en un partido que necesitaba ganar para estar mucho más tranquilo. Irlanda, la verdad, que después de la derrota en Francia, ya esta derrota lo tiene ya muy difícil para ir a la Eurocopa. Pero bueno, todavía queda mucho por jugar. Vamos a analizar los cambios tácticos de Ronald Koeman. Lo de Frenkie de Jong, que lógicamente, seguramente muchos estáis pensando qué tal ha jugado el jugador del Barça, Frenkie de Jong. También lo de Irlanda, por supuesto. Quiero hablaros de Gakpo, de Reinders, de un jugador fantástico que está en el Milán y que va a derribar la puerta claramente para mí en el Milán. En fin, muchas cosas que comentar de este Irlanda 1-2, Holanda 2. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Empezó perdiendo el partido la selección holandesa y empezó perdiendo porque hizo un primer tiempo bastante malo. Bastante flojo. Yo quiero decir varias cosas. Antes de ver los onces, porque luego os he preparado dos onces distintos de la selección holandesa, que es lógicamente el momento de la segunda parte con los cambios tácticos y cambios de jugadores. Quiero decir que Virgil van Dijk está horrible, realmente. Es que a mí me parece que hoy de Ligue no ha estado bien y Virgil van Dijk, sinceramente, no es prácticamente ni la sombra del jugador que conocimos en el Liverpool y que espero que volvamos a conocer después de esa lesión larga que tuvo. La verdad que bastante mal, bastante lento, mal en los cruces, problemas de colocación. Un van Dijk absolutamente irreconocible y, lógicamente, sin un buen De Ligt y un buen van Dijk, pues es difícil que Ronald Koeman saque adelante al equipo. Pero, en cualquier caso, tiene mimbres para hacer bastante más y lo ha demostrado en la segunda parte. Vamos a ver los onces. Este es el once de Irlanda, con Bazuno en la portería, defensa de tres, con Collins, Duffy y Egan, que es la defensa que el otro día he perdido ante Francia, además, sin prácticamente opciones, Doherty y McLean, Kullen, Brown, Ogbene, Knight y Dal. Los únicos cambios fueron en los carriles, con McLean, el jugador del Brestham, ya bastante venido a menos, lógicamente, y con Doherty del Wolverhampton, que sí que volvió a jugar en la banda derecha. Quiero deciros, vamos a ver lo de Holanda. Vamos a ver lo de Holanda, amigos de Mundo Maldini, porque en la primera parte el equipo salió exactamente así. Os he preparado dos onces, porque sí me parece interesante que veamos los dos onces esta vez de Holanda. Primera parte con Flecken en la portería, De Ligt van Dijk y Ake, defensa de tres, insisto, defensa de tres, con Wiffer del Feyenoord y Frenkie de Jong, doble pivote, Blin por la izquierda de carrilero, Danfries, que ha hecho un partidazo espectacular, para mí es el hombre del partido, Danfries. En la banda derecha, bueno, el hombre del partido y uno de los jugadores del inicio de temporada en las ligas europeas, que ya lo comentaremos en su día. Y luego Xavi Simons con Gakpo y con Malen. Este ha sido el once de la primera parte de una selección holandesa que ha tenido problemas de todo tipo. Ha tenido problemas en la salida de balón, ha tenido problemas de colocación, y el hecho de que tuviera tantos problemas en salida de balón, lo que hacía es que la selección irlandesa le generara peligro con la presión. Irlanda ha sido un equipo valiente, de hecho, incluso he visto los datos finales, ha tenido incluso un poquito más de posesión que Holanda, cosa que tampoco es tan significativo, pero sí teniendo en cuenta lo que es Irlanda, que es un equipo, porque con la pelota le cuesta mucho más. Cada pelota que intentaba salir, cada vez que salía Holanda atrás, tenía muchos problemas para conectar con los centrocampistas. Yo creo que ahí también Frenkie de Jong tenía que ofrecerse más de lo que se ha ofrecido. Y errores uno tras otro atrás han hecho que Irlanda se pusiera 1-0, empezara dominando y le creara problemas a Holanda. Lo que pasa es que al final ha aparecido en una jugada concreta, aislada, en un primer tiempo bastante flojo de todo a Holanda, de Frenkie de Jong, entre otros, por supuesto también, ha aparecido un pase fantástico de Gakpo a Danfries, que prácticamente es un carrilero barra extremo, barra delantero, barra lo que queráis, porque es un jugador que juega muy al ataque. Yo comentaba en Twitter viendo el partido a mi buen amigo Bruno Alemani, que es un crack, por cierto, seguramente estará viendo este vídeo, le comentaba que yo recuerdo un partido de Madrid-Inter, que comenté con Valdano en Movistar, con Simón Inzaghi ya en el banquillo, fue hace dos temporadas, acabó ganando el Madrid 2-0, y el Inter fue muy superior en la primera parte de aquel partido, presionando muy arriba, y Danfries acabó jugando prácticamente de delantero-centro, casi casi posicional en muchos momentos. Bueno, pues eso lo intenta hacer también Ronald Koeman. Bueno, el pase para Danfries, penalti clarísimo, y penalti que transforma a Gakpo, que no había aparecido demasiado, pero es verdad que apareció para hacer el penalti y dar el pase a Danfries. Y a partir de aquí, Holanda, bueno, digamos que empezó a mejorar un poquito, pero la clave realmente de la mejoría holandesa fue con los cambios de la segunda parte. Vamos a analizarlo en profundidad eso, porque me parece que es muy importante, porque yo creo que Ronald Koeman quizá en este momento ha encontrado el volantazo que necesitaba con algunos jugadores. Vamos a recordar lo que fue el primer tiempo. Aquí lo tenéis, insisto, defensa de tres, con Blink, con Danfries, Xavi Simons. Fijaos que va a cambiar la defensa de cuatro, va a quitar a Biffer y va a quitar a Blink, y va a cambiar la posición de Xavi Simons, claramente la va a poner por dentro, va a jugar con Malen por la derecha, exactamente esto es lo que hace en la segunda parte de la selección de Ronald Koeman. Cambia completamente el equipo, pasa defensa de cuatro, pero los laterales muy arriba, como Akei y como Danfries. Danfries que juega prácticamente de extremo siempre, por supuesto, se mete por dentro Malen, que cambia de posición para jugar en la derecha, y Danfries que llega prácticamente a jugar aquí prácticamente, y luego Gakpo. Xavi Simons pasa a jugar prácticamente por delante del doble pivote con Frenkie de Jong y con Reinders, que entra, y este jugador es muy interesante Reinders, porque es un futbolista que en el Milan, jugando más en tres cuartos de campo habitualmente, donde ha jugado la segunda parte Xavi Simons, aunque luego con más cambios la ha vuelto a colocar en la derecha, pero bueno, ya cuando estaba ganando 1-2, Xavi Simons se le ha vuelto un poquito, lo que la verdad es Ronald Koeman, pero Reinders en el Milan viene muy atrás a recibir ayudar, pero sobre todo acaba en una posición más cerca del área, que es donde tiene que jugar, y luego Bechors ha jugado con un 9 de verdad, porque yo viendo la primera parte, me preguntaba, bueno, Holanda con los delanteros que ha tenido, es que no tiene un 9 más o menos, que puedas ponerle por lo menos posicional de 9, lo tiene en Bechors, y al final le ha utilizado en la segunda parte, y ha marcado el gol, pase de Danfries, o una vez más Danfries, el hombre del partido de largo, el pase atrás, y el gol de Bechors para el 1-2, en un partido que Holanda, con los cambios tácticos, ha dominado claramente, porque entre Biffer y Reinders, hay un mundo, hay un mundo de nivel, con lo cual, ha jugado Reinders al lado de Frenkie de Jong, el equipo ha agarrado la pelota, ayudaba Xavi Simons, y en la segunda parte, el dominio de Holanda ha sido aplastante, ha mejorado mucho, por supuesto, Frenkie de Jong, con Reinders al lado, y por eso digo que yo creo que hoy, a lo mejor Ronald Koeman ha encontrado, el volantazo que necesitaba, muchas veces los equipos se transforman, sobre la marcha, o prácticamente todos, y más en una selección, que van entrando jugadores, saliendo jugadores, bueno, pues seguramente, en esta segunda parte, viendo la mejoría de Frenkie de Jong, y viendo lo que ha hecho Reinders, seguramente Ronald Koeman, ha podido mejorar el equipo, y Jor ha encontrado, ha encontrado la fórmula, hasta el final, mientras vemos la foto, el gol de Viejor, Holanda ha sido superior, ha podido marcar algún gol más, Irlanda ha tenido algún acercamiento, ya muy al final, poco más que a pelotazos, porque Holanda le ha agarrado la pelota, y al final, ha terminado siendo muy superior, pero ya digo, no me ha gustado la primera parte, me ha gustado más la segunda parte, Irlanda muy de más a menos, porque Holanda ha ido de muy de menos a más, y esos cambios tácticos, que os he comentado, me parece que han sido claves, a ver si mañana, me da tiempo, ya con el informe Wisecout, y vemos la diferencia, entre la primera parte y la segunda parte, de Frenkie de Jong, teniendo a Reinders al lado, y vemos la diferencia, entre la primera parte y la segunda parte, de Xavi Simons, jugando por dentro, en la segunda parte, y jugando en la derecha, y lo de Mahlen, y bueno, un montón de cosas que quiero analizar, porque el partido, ha dejado bastante, un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, chao, chao,